Bueno, escuchen esto, hay una nueva depresión tropical en el Caribe que podría llegar este fin de semana aquí a las costas de la Florida con categoría de huracán. La depresión está al suroeste del Caribe en rumbo a Nicaragua y a Honduras, pero todos los pronósticos muestran que se va a desviar al este y que a más tardar el domingo estaría llegando a la costa oeste de la Florida y que sus efectos de vientos y de lluvias podrían afectar a toda la región. Es que no hemos tenido suficiente, ¿no? Por si acaso, llenen su tanque de gasolina con tiempo y comience a almacenar agua.